Yo tengo claro que me tienen identificado de lo que pienso, lo que digo y lo que hago Y con amedrentamiento por parte de la fuerza pública, se denuncia la Tama Pacifica del Colegio Gabriel de Tancurigía Y con amedrentamiento por parte de la fuerza pública, se denuncia la Tama Pacifica del Colegio Gabriel de Tancurigía